Sabes que la voy fiel, por un guerrero fiel Quiero ver, vueltas para luchar No es firme en el razón, caminar sobre el mar Amigos del canal de la música, estamos aquí en Casa Vela Previo a lo que va a ser 2 kilómetros por sida Una vez más apoyando esta causa noble Siempre el canal apoyando, todo lo que tiene que ver con el beneficio Como lo hacen los músicos, tal vez otros tendrían que hacerlo Pero siempre los rockeros, los músicos, estamos aquí para poner el pecho Y estamos para los amigos del F118 Que nos íbamos hace un ratito, pero a ustedes no les importa Pero esto es lo importante, que están aquí en este show Bien, todos vienen acá muy contentos de participar de esta causa noble Como dijiste, y acá con amigos, colegas, con vos, un canal de la música, a todos Pero lo importante, lo que aparenta es el show de infierno, no, termina Sí, la verdad que lo importante es hoy la presencia Vamos a estar tocando acá, haciendo más que nada nuestro nuevo disco Ya era hora para toda la gente Y bueno, un poco contribuyendo con esto, que nos parece súper importante ¿Cuál es la verdad que van a estar haciendo un show aquí en Casa? Sí, así es Hemos venido muchos, muchos años Como público, como colegas A venir a ver a otras bandas amigas Pero bueno, acá en los 15 años, en 2 kilómetros por sida Nos parecía súper importante estar Y aceptamos la invitación con mucho honor ¡Suscríbete al canal! 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 Garzabela, 2 km por silla, estamos también con una gran banda mía.